Si extrañas la pasta pero no puedes consumirla, te invito a que prepares esta calabaza. Se llama calabaza espagueti o espagueti squash y lo único que tenemos que hacer es partirla por la mitad, removerle las semillas y ponerla a hornear. Yo estoy usando la freidora de aire a 200 grados centígrados por 20 minutos. Pasado este tiempo lo único que tienes que hacer es rascarla y verás cómo tiene la apariencia de espagueti. A partir de este momento la puedes cocinar como prepararías cualquier otra pasta, pero yo te voy a dar esta receta. En un sartén voy a agregar soya previamente hidratada, tú puedes usar la proteína de tu elección y la voy a cocinar por unos minutos. También voy a agregar aceitunas negras en rodajas. Para ahorrarnos tiempo voy a agregar esta salsa de jitomate que ya viene lista. El único ingrediente que tiene son jitomates. Agrego orégano deshidratado, sal y pimienta al gusto. Como último paso agregamos la calabaza, revolvemos muy bien y listo. Sirve y decora con un poquito de albahaca. Sígueme para más recetas. La calabaza El